¡Pablo Leites! ¡Pablo Leites! Nacido en 1973 en el barrio Jacinto Vera, hijo de María del Carmen Rodríguez y Daniel Leites. Gonzalo Durán. Nacido en 1967 en el barrio Punta Carreras, hijo de Marta Costa y Jorge Hugo Durán. Pablo Rutén. Nacido en 1964 en el barrio del Buceo, hijo de Adriana Modernel y Oscar Rutén. Montevideo, Uruguay. Mi ciudad se mete al agua por la escollera zarandí. Suman lances de caña y el aparejo de un chiquilín. Mi cajete de medio mundo, de lengueleque y de calderín. De botella en la roca soy canutada en el maletín. De botella en la roca soy canutada en el maletín. Del guruyú vienen los tambores, pa'l guruyú, pa' mi corazón. Del guruyú de amor y dolores canto el milongón. Del guruyú. Ya hay la noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad. Sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar. Allá por el bar el hacha que las de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Del guruyú vienen los tambores, pa'l guruyú, pa' mi corazón. Del guruyú de amor y dolores canto el milongón. Esa melancolía que trae consigo la invocación. Me pinto de colores montevideanos el milongón. Para pescar recuerdos, secarnos siempre con emoción. Llévate lo que quieras que aquí en el alma tengo un montón. Llévate lo que quieras que aquí en el alma tengo un montón. Del guruyú vienen los tambores, pa'l guruyú, pa' mi corazón. Del guruyú de amor y dolores canto el milongón. A las calles de la ruana donde creciendo aprendí. A las bóvelas y al cuasto, al guruyú desde aquí. Mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Del guruyú vienen los tambores, pa'l guruyú, pa' mi corazón. Del guruyú de amor y dolores, canto el milongón. Del guruyú vienen los tambores, pa'l guruyú, pa' mi corazón. Del guruyú de amor y dolores canto el milongón. Vienen los tambores, va mi corazón, de amor y dolores canto el piloncón. Perfecto, fuerte el aplauso, vamos a hacer un tema de un gran autor uruguayo que se llamó, que se llama, que sigue vivo y es Alfredo Zitarrosa. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, por hiladas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lanta, la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie, crecen los mejores amores, crece desde el pie, para sus colores, las flores, crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro, crece desde el pie, animada, el rumbo, seguro, crece desde el pie, cantan para usted, los cantores, los cantores, crecen desde el pie, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, 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 la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie. Toda la canción, como se dice vulgarmente, protesta, en el caso de mis canciones, lo hace a nombre de una determinada categoría ideológica, yo soy marxista, y aunque no son gran cosa mis canciones, de todas maneras, quiero llevar ese contenido. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, animada, el rumbo, seguro, crece desde el pie, 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 crece desde el pie y candombe. Vieron que el lagarto tiene esa cosa de echarse al sol, de lagartear. No sé si se utiliza acá en Alemania lagartear, ¿no? ¡Comparsa! Este candombe atorrante que en su vida laburó como un carro vagabundo se echa junto al paredón. Contemplando el horizonte la mirada llega al mar menos cuando van pasando las morenas del lugar. ¡Dio, dio, dio! ¡Ale, coro! ¡Yé, ye, ye! ¡En Cabo Grande cuando se cruza con Parén! ¡Yo, yo, yo! ¡Yé, ye, ye! ¡En Cabo Grande cuando se cruza con Parén! Los vagos, los perezosos como lagartos al sol que se zambullen en el río y sonriendo y sonriendo dice adiós cuelga en el pino despacio están llamando a ensayar ¿Quién dijo donde está escrito que era sano trabajar? ¡Yo, yo, yo! ¡Yé, ye, ye! ¡En Cabo Grande cuando se cruza con Parén! ¡Yo, yo, yo! ¡Yé, ye, ye! ¡En Cabo Grande cuando se cruza con Parén! ¡Yá, also con Parza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yé, ye, 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 nulo! ¡No, oh, 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 oh! ¡Yé, ye, 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 ye! ¡Yé, ye, 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 ye! En cada hora de cuando se cruza con no haré En cada hora de cuando se cruza con no haré Impresionante, impresionante el coro Vamos a hacer una canción de una murga que nombra los barrios de la ciudad de Montevideo Inicia así Malvín, vieja barriada sin fin Junto al museo sientan el latir Viejo Palermo, barrio sur gentil Casi toleran nuestra voz Del pantanoso con amor Cordón Cerrito lindo, hermosa comercial Reducto franco y la Villa Muñoz Entrelacemos el cantar Punta Carreta se unirá En Carrasco será En Carrasco será Tal vez Nuevo París De que unamos el canto adquirido Goedras oriental Capurrense feliz Llegaremos al Zaya Trabajo amigo Y en él Paso Molino No hemos de recordar Su verde prado que nos vio pasar Algún domingo que faltó La Chiquilina La Chiquilina del lugar Llegar A nuestro hermano A nuestro hermano y grande Belvedere La misma brisa impulsa El cerro fiel Villa española y Peñarol Aduana hermosa que agujó En su brecho el soñal De aquel que ha de emigrar No esperaba ser tan bienvenido Y a Marón y a Tumbal Con la Guada total Nuestro lazo ya está definido Borro pirea en la unión Aire puro color Piedra blanca sentirá latido Borro pirea en la unión Por ser y en tal Borro pirea en la unión Aire puro color Piedra blanca sentirá latido Borro pirea en la unión Por ser y en tal En carnaval En carnaval En carnaval Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Que el dolor se le fue, como por artimaña vaya uno a saber Si es así o se engaña, su sonrisa final, vaya uno a saber Lo que quiso ganar, dicen que su canción ya estaba cantada Quien pudiera decir hoy, si sabía Gauna Que en aquel carnaval cumpliría su rol Misterio del alma, Emilio Gauna murió en Palermo En una noche de carnaval, acuchillado en un mano amar Que se arrastraba de años atrás Una duda resultó ser mucho más fuerte Una duda que enterró El miedo a la muerte En su ciego puñal Una duda murió En su cuerpo inerte El valor le llegó Cuando era debido El coraje Que dio Le fue concedido Encontró a su rival Ni perdió ni ganó Se marchó Se marchó tranquilo Emilio Gauna Murió en Palermo En una noche de carnaval Acuchillado en un mano a mano Que se arrastraba de años atrás La, la, laла, la, 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 la La, 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 la Emilio Gauna murió en Palermo en una noche de carnaval acuchillado en un mano a mano que se arrastraba de años atrás ¡Bravo! De un joven músico uruguayo que se llama Nicolás Ibarburu vamos a hacer su canción Mapa Tesoro ¿Cómo están? Muy bien ¿Bien? ¿Están bien? Bien del carajo Vamos arriba, go Vamos arriba, go Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad ¿Cómo respirar? Y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad Hay que perdonar Hay que perdonar y es por uno mismo No hay por qué cargar penas de alguien más Y lo que solté se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a volar Por eso te quiero aquí fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve pero se siente a latir con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente y te oí reír ebria de ilusión y lo que soñé se volvió camino que se unió en el grino cristalito de un mismo cantar Supe naufragar construyendo un barco aprendí a rezar perdido en el mar y el mapa que encontré se volvió tesoro se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer Por eso te quiero aquí fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve pero se siente a latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve pero se siente a latir con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí Por eso te quiero aquí fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar del otro lado del mar Fue para reconstruir todo lo que no se ve pero se siente a latir con toda la inmensidad con toda la inmensidad Y sinni que no se ve con toda la inmensa y entre alamor que no se World Y desafíero por eso te quiero pero ¡Gracias! ¡Vos! ¡Vos! Se dice en Uruguay. ¡Vos! ¡Escuchad una cosa! ¡Vos! 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 ¡Arriba! ¡Vos! 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 Los hilos de mi vida se van cortando Siento que hacia la tierra me van llevando Pero aún tengo ganas de abrir la puerta De gozar primavera Y canto Amigos y mujeres se van cambiando A lo largo del viaje se van cambiando Con la alegría roja que me da el vino Engaño el pensamiento Y canto Morir sobre un escenario Rodeado de mis amigos Lograr que lleves en tus labios El último de mis suspiros Mi vida Mi alma Mientras una guitarra vaya sonando Nunca tomé una milota Algún buen canto De garganta caída son muchos años Sin otras pretensiones Cantó Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! No hay más cocoa, cada cual para su casa Salen calientes y seguían a abrazar Salen contentos y nadie sabe por qué Arrancan para una mesa a liquidar el cupel Y sobre veinte por veinte los que piden una baldosa El burlita es una rosa Decorando el mostrador Es así, Gonzalito ¿Se viene? Estudia la situación ¡Studia! Interpreta cómo viene Pide mientras se entretiene Tomando el control de los Oye sonido a mañana Y la noche se fue volando Y el que sigue amenazando La última que me voy Enteresa el espinazo Sale a revirar la calle Y en la puerta de un garaje Alán canta en un rincón Para un taxi con el bolso Se tira como un golero Y con un tono de burguero Él le canta la dirección Y con un tono de burguero ¡Aplausos! 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 Bueno, de a poquito nos vemos acercando El final todavía no Pero hay que ir preparando el alma Para el final Así que vamos a hacer un tema de Gustavo Pena El príncipe Un músico uruguayo Que falleció muy joven Y que no tuvo el éxito que merecía No sé si aquí pasa Que los músicos en Uruguay Se hacen muy prestigiosos y famosos Luego de que mueren Y no pueden disfrutar en vida De ese éxito tan merecido El tema se llama ¿Cómo que no? Es una pregunta ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Los pibes allá en la esquina Están como dibujados No les pagan su pecado No les toco religión Esperan la tardecita Ahí Iban hasta la placita Fuman y beben un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo Este el amor Que no tuviste voz ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Míralo, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen las penas Entran y salen las penas De su niño corazón Y tienen la valentía ¡Ay! De ganarse el día a día Aunque una noche sin luna Se pierda Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Míralo, míralo Regando el patio manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año ¡Ay! Que se somete a la espera De que se haga verdadera Tu locura Tu locura y tu pasión Porque tiene mucho cielo Y mucho mar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Míralo, míralo Amigo lindo del alma Encuentros en la llamada y en una te quiero a ti, amigo lindo del alma, tesura de mi candil. Encuentros en la llamada y en una te quiero a ti, amigo lindo del alma, tesura de mi candil. Encuentros en la llamada y en una te quiero a ti, regalo al patio de alquiler, niña de la primavera, niña de la primavera. Regalo al patio de alquiler, que llega otro nuevo ángel. Encuentros en la llamada y en una te quiero a ti, te quiero a ti, amigo lindo del alma, tesura de mi candil. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les paga su pecado, no les toco religión, esperan la tardecita y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, pues tocan el tambor, porque saben que en el cielo está el amor, que no tomes de voz, que no, como que no, míralo, míralo. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna, se pierda todo el seguidor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo, regando el patio a manguera. Niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio del amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera, que se haga verdadera tu locura y tu pasión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. ¡Aplausos! 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 Se acomodaba el cerquillo ¡Aplausos! Sobre sus ojos color marrón ¡Aplausos! 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 ¡Impresionante! ¡Bueno! ¡Nos vamos! No! ¡No! ¡Nos vamos! Después, nosotros hacemos que nos vamos, ustedes piden otra, otra! ¡Otra! 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 Bueno, vamos a ir hasta allá, para no pasarnos, damos vueltas, acá nos ponemos así. Y volvemos, y volvemos. Vamos a hacer un enganchado de burgas uruguayas. Con este adiós, pintaremos un nuevo amanecer, amanecer. Nos vamos hoy, coloreando horizontes de la fe. El dulce hogar. Madre, niño y afuera de la ciudad, con pinceles y acuarelas al pintar, luz y sombra que la tela aplamarán. ¡Tres! A mi Uruguay. Cantando con alegría, dejamos este tablado, pensando en volver un día, y seguir cantando, y seguir cantando. Ya se van los altis, y maqui, y murgas. Sus canciones le brindaron. Y al matar, los ascensos dientes, corrieron el burguista, el pueblo uruguayo. Porque así, así, así es la vida, cuantos burguistas se fueron, y ya nunca volverán. Porque así, así, así es la vida, unos se van y otros vienen, y prosiguen carnaval. porque así, 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 así es la vida, hoy tenemos compañía, y mañana soledad. Porque así, así, así es la vida, y en la vida hay un final. se van, se van, se van, los matos, los asaltantes, se van a agrair, se van, la gran muñeca, la miloca nacional. se van, se van, se van, se van, los hongos, aracanacana, se van, los pochins de compañía, línea marino, se van, se van, se van, se van, los atos, los asaltantes, se van, se van, se van, la gran muñeca, la milonga nacional. se van, se van, se van, los hongos, aracanacana, se van, con bochins de compañía, línea marino, se van, se van, se van, los patos, los asaltantes, se van, se van, se van, la gran muñeca, la milonga nacional. se van, se van, los hongos, aracanacana, se van, con bochins de compañía, línea marino, se van, 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 Todo es un amor y otra vez y la que de la tambora Como chiste compañía, niña Martín no se va Otra... 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 Su... Da... A Bенно... Bueno muy bien, ya les cuento ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, mamá? De alegres canciones Hoy venimos al barrio a dejar Parolitos de lindos colores Pa' que alumbren en cada saguá Redoblando esperanza y coraje Por Margarita de amor y de paz Por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que vienen Uruguayos Nunca más Cabalgando en la faz de la brisa La murguita de humo se va Paso a paso, sin pausa y sin risa La de humo siempre volverá Esta murga que dice y no grita Esta murga que no fallará Vendrá por la callecita Arrabaleando la vida La de humo Cumplirá Se va Se va la murga que dice y no grita La murga que vino Se va Esta murga que dice y no grita Esta murga que está Esta murga que se va a ir Esta murga que siempre volverá Esta murga que siempre volverá Nunca más grise, palpitante de alegres canciones Hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindos colores Pa' que alumbren en cada saguán, redobrando esperanza y coraje Por Margarita, de amor y de paz, por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que vienen, un guano Nunca más ¡Lleva la monja! Pa' que alumbren en cada saguán, redobrando esperanza y coraje Por Margarita, de amor y de paz, por los chiquitos que faltan Pa' que alumbren en cada saguán, redobrando esperanza y coraje Por Margarita, de amor y de paz, por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que vienen, un guano Nunca más Un, dos, un, dos Los brazos van acá, miren A ver acá adelante, conmigo Todas las manos acá Gracias Berlín Ruidos de camiones Ruidos de camiones Ruidos de camiones Ruidos de camiones Capel conector несколько Pass Pamres de man Ruidos de camiones Ruidos de camiones ¡Gracias! ¡Gracias!